¿Qué tal, mis cibeles? ¿Cómo estáis? Hoy es especial que estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Chronicles Russia Lo dejamos justo por aquí Acabamos de llegar a la nuestra querida Orden de Asesinos Y acabamos de dejar a la chica, que no me acuerdo, Anastasia puede ser Con los asesinos, efectivamente, que la traíamos para ayudarla Con sus movidas con Shao Jung, sus reencarnaciones y todos esos rollos raros que se trae En buenas manos, Moscú Anastasia ahora está en manos de la Orden y Orelov, Nikolai, nuestro querido protagonista Puede pagar por los documentos que necesita para abandonar Rusia con su familia para siempre O eso parece Si llegamos a 3100 puntos nos dan un aumento de salud Y si llegamos a 4700, cosa que lo dudo, aumento de la barra de Elix Hola Coño Y efectivamente Y efectivamente, es que querían No mates a tus hermanos asesinos Usa solo incapacitaciones no letales Vale, un momento ¿Cómo los incapacito? Es que no sé cómo se incapacita ¿Con la F? No, con la F no ¿Cómo se incapacita? No los mates Incapacita ¿Cómo se... ¿Cómo se incapacita? Vamos a probar cosas, ¿vale? No, con eso no era tampoco Es que no sé cómo... Ah, era manteniendo pulsado, ¿puede ser? Creo que sí, ¿eh? Me quiere sonar que era manteniendo pulsado Vale, vale, vale Me quiere sonar que era manteniendo... Manteniendo pulsado Ahí está Manteniendo pulsado, efectivamente Me sonaba No estaba seguro Pero me sonaba que era eso Vale Silenciador de oro Roba al guardia para conseguir la llave de la puerta cerrada El guardia es este, supongo El de la derecha Vale, perfecto Usa el pulso eléctrico del cabestrante para enviar una sobrecarga de energía a través de los enchufes ¿The fuck? ¿Cómo te quedas? ¡Hostia! Mierda Mátame, anda Mátame Porque en vez de... En vez de pasar por... Por el otro lado ¿Sabéis? En fin, cosas mías Usa objetos que queden para matar a los guardias Interesante Vale Voy a apuntar Voy a apuntar Y voy a esperar a que vuelva el guardia ese otra vez ¿Vale? Venga, que lo estás deseando Eso es Y ahora en vez de abrir la puerta Pasó por aquí Y así a este... No le despierto ¡Hala! Vámonos A ver Cuéntame ¿Y ahora? Por aquí, por la ventanita El veterano asesino tiene un fusil de largo alcance Pero también está entrenado en el combate cuerpo a cuerpo No sé qué Vamos, que es Jesucristo Algo así, ¿no? ¿Tengo que dejarme caer? ¿Tengo que ir para arriba? ¿A dónde tengo que ir? Usa el cabestrante mecánico para electrocutar a los enemigos En este charco de agua Creo que lo he entendido Sí, lo he entendido, sí Nos están sacando nuevas... Nuevas movidas para usar el cabestrante Me gusta Espera que deje de mirar el del otro lado Porque supongo que si está mirando, pues... Como que regular, ¿no? O igual, ¿no? ¡Hasta luego, primo! A ver... ¿Puedo matarle desde aquí? No, no puedo, vale Vamos, champion ¿Qué tienes que decirle a eso? Tío, mierda Le quitamos la esta Y salimos Me ha visto Pero bueno Pero bueno, yo qué sé ¿No es este? ¿Quién coño? ¿Era este el que tenía la... Mierda? ¿Era este el que tenía la... La llave? Sí, vale Me he equivocado Cosa... Culpa mía, señores ¿Por qué? Si tengo la llave Tardo lo mismo que en usar la ganzúa No lo entiendo Hasta luego Sabotear las líneas de teléfono Para que tarden más en informar de tu llegada Coño, ya ese pavo no lo había visto A ver, un momento ¿Eh, chales? Supongo que este tendrá la llave Porque no he visto a nadie más Igual la tiene el pavo de... ¿Os imagináis? Llave magnética recogida Vale, perfecto Vengo por aquí Apunto para arriba Eso es ¿No mates a un asesino? Yo supongo que tengo que volver Porque no he visto nada que hubiera de... ¿Puedo ir por aquí? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Puedo ir debo? ¿Me han visto? ¿O me ha parecido que me había... Vuelve para atrás Que no había visto ese chisme de... Perfecto Dos de tres No mates a ningún asesino Yo creo que eso es bastante... Silenciador de plata Porque me han visto La madre que los parió Vale Vámonos Nos subimos al tranvía A nuestro querido llamado tranvía ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡No, no, no! Arriba, 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 arriba ¡Uf! Ni control ni hostias ¡Sube, atontado! No tenía que matar a nadie, ¿verdad? Porque a este lo he matado No sé si lo habéis fijado No sé si estáis fijando Pero a este lo he matado Y al otro también Obviamente Corre Corre ¡Hasta luego! Ahí te quedas ¡Ahí te quedas! ¡Dios! ¡Uh! Seguimos corriendo para adelante, chavales Que tengo que ganar Tengo que ganar Toda la... Toda la esta que pueda Vale, ya he llegado hasta el... ¡Asesino de oro! ¡Venga! ¿Qué dirás? Vale Ya puedo matar a los asesinos Y recibiré una esto Acorde a ello Vale Llega a la parte de atrás Del vagón ¿Cómo aquí? No sé El maestro asesino Es un enemigo Mucho más poderoso Puede ocultarse Para no sé qué Entra de policía En el camión Antes de que se vaya Contra el reloj No me jodas, ¿eh? Sí Vale Vale Tengo que bajar Por cojones Mierda Mierda Qué liada ¡Uh! Pensaba que sí Pero no Igual estoy a tiempo Vamos, coño Ya Sí, ya, sí, ya La cosa es que Me ha pillado por sorpresa Yo qué sé Yo qué sabía Que el pavo iba a hacer En fin A ver Empecemos otra vez Vamos a llevarnos bien Vale Ahora viene el pavo este En realidad Yo creo que No haría falta matarlo O sí Sí que me ve, sí Vale, vale Pues estamos un poco En la mierda Me comentan, ¿no? Tengo la mierda Tengo la bomba de humo Que no me he fijado Trita, trita Ay, Jesúsito de mi vida Que es que no sé cómo hacerlo Sinceramente No se me ocurre Tampoco lo estoy mirando Desde muchos ángulos Yo qué sé Pero Quiero decir El asesino ese ahí Está como que ¿Sabes? Como que Porque realmente No tiene Un este Demasiado Interesante Ahora este Volverá para atrás Por lo tanto No me va a dar tiempo Eso es Yo qué sé El camión se ha ido sin ti O sea No puedo Ni siquiera Buah ¿Cómo lo hago? Es que no No se me está ocurriendo No tengo ni zorra De cómo cojones Puedo hacerlo, eh Realmente Os lo digo de verdad Lo único que se me ocurre Es Es que ni siquiera, tío Porque tengo tiempo O sea Tengo 40 segundos Realmente ¡Oh, Jesús! Usa granadas de humo Ya, pero si uso Granadas de humo Pedazo de De animal con patas Si uso granadas de humo Pero ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¡Dios! Qué guantazo, eh ¿Por qué no me deja pasar ese pavo Si está con la... Ah, porque tiene una máscara de gas Coño, es cierto ¿Puedo matarlo? With all my love No, no puedo, no Cago en la puta ¡Ah, coño! Si tienen... Oh, qué tonto soy No lo había visto, tío No lo había visto Vale, vale, vale A ver Que creo que lo tengo, chavales Creo que lo tengo A ver No, no lo tengo, no Porque desde aquí tampoco puedo Genial Auténticamente fantástico ¿Veis que tiene un charco En los pies Y no lo he visto Porque soy imbécil? Pues eso ¡Venga ya! ¿Y qué hago? ¿Me lo como? O sea Dios Es que ¿qué hago? Si va a estar mirando todo el rato ¿Se van a dar cuenta sí o sí? ¿O no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Que se van a dar cuenta 100 de 100 Porque va a estar Va a estar mirando Van a estar mirando Todo el rato Y no me va a dar tiempo suficiente Como para meterme Por debajo de la puerta Salir por el otro lado Y... Es que es imposible ¿Veis? ¿Veis lo que os quiero decir? Que no, tío Que no da tiempo O sea que Esa manera tampoco puede ser Mierda, coño Ya sabía yo En algún momento Se me va a ir la olla Y me va a matar este pavo Una patada en la boca Te voy a meter Suéltate, cojones ¿Y cómo hago que aquel no mire? Si lo mato Se entera el de arriba también ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea que no No sé Cago en la madre que me trajo Yo que sé, tío Joder ¿Cómo coño? Paso el foco Hay la hostia Ah, coño A chanta de ahí Cago en esa madre Que topario Y es que voy a salir ahora Y me va a ver No me digas Como que no lo estoy intentando ¿Sabes? ¿Cómo cojones Me cargo al pavo este? Porque a este Una mierda de humo Si que no le funciona Si no me habéis visto Si no me has visto Tolae O sea, tengo que Tengo que usar La granada de humo De tal manera Que solamente le afecte Al primero Que el segundo Ni se entere ¿Habéis entendido Algo de lo que he dicho? Mirad esto, eh Flipas ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oculto de oro Me cago en tus muelas Chaval Oculto de oro Oculto de oro Chaval ¡Hostia! Pues sí que empezamos Bien Toma 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 Ya me he cansado Ya me he cansado Hola, ¿qué tal? Hasta luego Peñita ¡Woohoo! Que te he visto flipao Vale Esa mierda hay que quitarla de ahí No sé qué hace Pero seguro que es bueno Eh ¿Tengo que saltar desde aquí? Ahora Dios Vamos arriba Campeón ¡Woo! ¿Puedo bajar? Si bajo Que consigo Nada Vale A tu casa ¡Mierda! Que no lo he visto Que no lo he visto ¡Ja, ja! Madre del amor hermoso Que no lo he visto ¡Ay! ¡Hostia que me ve! A este realmente no había que matarlo Pero bueno Yo a mi puto rollo Ya sabéis ¡Coño! Que no lo había visto ¡Cojones! Dejadme tranquilo Estoy intentando hacerlo Lo más rápido que puedo Para que no quede un episodio De tres años Dejadme en paz ¿Me estás vacilando? ¿Me estaba viendo Detrás del camión? Las manitas ¿Me estaba viendo? Eh Te voy a tomar por culo ¡Me estás vacilando! ¿Pero hasta dónde llega Esa mierda? ¿Hasta dónde llega, tío? ¿Qué me tengo que quedar? ¡Quieto! ¿Rollo aquí? Justo, ¿sabes? Venga, vete a tomar por el culo Pero bien fuerte, chaval Creo que Creo que se puede ir hasta Hasta la parte de atrás Creo que sí, ¿eh? A ver si me entendéis Creo que no hace falta Ni cargarse a ese pavo A ver si lo logro Creo que lo que el juego Quiere que hagamos es esto No No es eso, no ¡No puedo! ¿Por qué no me dejas ir Hacia atrás? ¡Atontado! ¿Cómo lo hago ¿Cómo lo hago entonces? Si no tengo helix Ni tengo nada Para poder ¡Oh, Dios! ¡Ay, Jesús! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me flipa? ¿Cómo me flipa? ¿Cómo me flipa que no puedo saltarle Sin que me haga? No, no puedo Es algo que no El juego no lo contempla No puedes atravesarle No puedes irte de él Sin más En fin ¿Y cómo lo hago? Atontado Si solo para matarle Ya tardas Tres malditos años Chaval Imposible ¿Cómo lo hago? Una bomba Con una bomba de humo No podrán verme ¿Vosotros creéis? Solo tengo una Como si tuviera más ¿Sabes? Si por lo menos Pudiera ponerme Aquí Pero es que Ni siquiera ¿Sabes? Efectivamente Mira tú Qué cosas Estaba flipando ya O sea, no, no, no Vale, un momento Dale, dale Venga, dale, dale Dale, compañero Dale Subimos No sé pa' qué Pero bueno Yo subimos Ay, Dios ¿Para esto? De verdad Ya lo voy a coger Pero vamos ¿Todo para esto? ¿En serio? ¿De verdad he hecho Toda esta mierda Para esta mierda? Literalmente Hola No veo Donde tengo que engancharme Ale, ale, ale Ale, ale, ale Yo qué sé, tico Yo pensaba Que estaba dentro Del plan Esta mierda Pero ya veo que no Sube Sube Lo bueno es que a estos Me los puedo cargar a los dos Entonces De lo malo, malo Voy a pillar a esto A ver si tiene algo Te voy a echarte para allá Porque Te van a ver ¿Sabes? Vale Este no me ve En teoría En cuanto venga para acá Podría cargármelo ¿En serio no he llegado? ¿De verdad no he llegado? Mátame, anda Mátame Que me mates Venga Dios mío Más lento del caballo el malo Ay, a ver Este episodio iba a ser largo Con la tontería Igual me estoy Acercando al final Puede ser No os lo garantizo Pero puede ser Que este sea al final O que quede muy poco Vamos Vale Yo lo que creo que tengo que hacer Es esperar A que este pavo Venga Cargármelo Que el otro no se entere No debería enterarse Ahora Si se ha enterado Si Joder que si se ha enterado Cabrón Hola que tal Buenas tardes Que te mueras Que te mueras Y que te mueras Mucho Ala Tomar por culo Bronce Me suda el nabo Me suda el nabo Mucho Pélea 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 Es pasivo Es pasivo No No me veas No me veas Hasta luego Hombre Esta zona está hecha Para que no pelees Se ve claramente O sea No me jodas O que Está todo el mundo Mirando para otro lado No sé si os habéis fijado Creo que Algo me dice Que tengo que dejarme caer En ese chisme No Vale Yo pensaba que si En teoría Si me levanto aquí No debería de verme Efectivamente Ahí estamos Eso que son revueltas Anda Si que tenía que llegar Si Me da tiempo ¿Estáis seguros De que me da tiempo? No sé yo ¿Qué queréis que...? Hola Ay la madre Que lo parió Coge el camión Una hostia Te voy a dar Yo que sé Que se ha puesto tonto De repente Vamos 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 camión Yo creo que Lo estoy haciendo Lo más rápido que se puede Pero bueno No vamos a decir al juego Cómo tiene que Cómo tiene que hacerse Que luego se nos pica Vamos champion Espabila camión Espabila camión Espabila camión Espabila camión Espabila Espabila camión Espabila Estoy llegando Estoy llegando ¡Woo! Oculto de oro Bien 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 Esto no es el creed Que he suelto Para mantener Espérate Espérate Anastasia Fíjate la fuerza Que sé que tienes Estoy llegando En fin Tres de oro Uno de bronce Dos oros Un plata Y un bronce Dos oros Un bronce No llego a 3100 Ni jarto de vino Pero bueno Vosotros a vuestro rollo O sea Lo he hecho bastante bien Solamente he hecho La mayoría son oros ¿Creéis que no? Yo no sé Qué cojones Es el juego este Tío Está hecho para pros Sí, sí Tenemos que llegar al montacarga Pero esto chavales Lo veremos en el siguiente vídeo Secretos oscuros Oreloff se enteró De que la orden Quería someter a Anastasia A unos procedimientos Muy peligrosos Para analizar Sus asombrosos poderes Y comprender así Lo que le hizo la caja No puede dejar Que eso ocurra Aunque signifique Traicionar a los asesinos Ya sabéis Esto lo veremos En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Ya sabéis Dándonos amor Fuera Adiós